¡Chuto, jujuy! Me encanta, me encanta él. Vamos a ver cómo canta ahora. ¡Presentado por Personal! ¡Personal! Llegaron mis amigos de Personal. Gracias por estar otro año junto a nosotros. Personal, vieron que sigue la promo de Personal Prepavo. ¡Está buenísima! ¿Y sabían qué? ¿Qué? Es mejor que antes porque ahora te hago WhatsApp y llamarás gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. ¡Ah, bueno! Acá la cruzamos para que la producción esté siempre comunicada con todos. Es espectacular. ¡Personal! ¡Señores! Vino en avión con mamá, con papá, que nos han acompañado acá. Se viene Carlos Milarese con una personalidad tremenda. Hinchas a Lorenzo, copado en todo. ¡Señores! Vamos a ver cómo canta. Se viene Carlitos Milarese. ¡Música, maestro! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas! Debajo de esas dos cejas ¡Qué bonitos ojos tienes! Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear ¡Malagueta! 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 Malagueta ¡Malagueta! ¡Salero! Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y decir de niña hermosa que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa y decir de niña hermosa que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Como el cándor de una rosa. Que eres linda y hechicera, como el cándor de una rosa. Felicitaciones Le dar un beso a mamá y a papá Tiene un hijo espectacular Felicitaciones, mamá Claro que sí ¿Cómo estará el chuto? Lo que dijo, lo que dijo Es hermoso, hermoso, impresionante Muy bien, Carlitos Carlitos es un genio Que se preparan a viajar en aviones Tremendo, tremendo, tremendo Me encanta Bueno, señores, vamos a ver Qué dice el jurado Para Carlitos Milares y nos están mirando En la ciudad de los mil pozos